El cantante La chica del sombrero Ay, qué suerte que tengo Sos la persona que salió a buscar ¿Yo? Tenés la dañada indicada, sos lindo, cantás bien, te gusta la música Sí, definitivamente sos vos Vení conmigo Yo, pero... Pero... ¿Segura? ¿Claro que...? Sí, vamos Bueno ¿Cómo te llamás? Toro Toro, es toro, toro, me dicen toro ¿Por qué? ¿Majás mucho? No, no, lo que pasa es que cuando yo era muy chico Mi familia me decía, qué fuerza que tiene este chico Entonces me decían, es un torito ¿Y me quedó toro? Heidi, yo soy Heidi Heidi, mucho gusto Volví Ya veo Te voy a presentar a... Tarantarán Tarantarán Tu nuevo mejor amigo Recién estrenado Te voy a presentar a ti Sonido